¡Feliz Navidad a todos! ¡Que tengas un buen descanso! ¡Feliz Navidad a todos! No, 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 no. No. Por favor. No detención. Cualquier cosa menos detención. Bueno, eso es una lástima. Ve allí ahora. Hola, Iley. ¿También te castigaron? Sí. Es porque he sido muy mal estudiante en clase y durante todo el año por obligar a Alberto a ser mi novio. Bienvenido a la detención. No se podrá dormir, ni mascar chicle, ni jugar, ni beber, ni escuchar música, ni tararear, ni soñar despierto, ni eructar, ni tirar cepedos. Escuche aquí señor director de la cosa. Son las vacaciones de Navidad. Queremos volver a casa. Dije, no hablar. Si alguno de ustedes habla una vez más, llamaré a uno de sus padres o tutores para que lo lleve a casa. Todavía quiero volver a casa. Y eso es definitivo. Eso es todo. 335 la palabra chica fan. Estoy llamando a Cindy ahora mismo. No me importa si llamas a Cindy. Solo quiero volver a casa para las vacaciones de Navidad. Hola. ¿Está es Cindy? Bien. Quiero decirte que 335 la palabra chica fan ha estado hablando en detención. ¿Puedes venir a recogerlo? ¿Estarás aquí en una hora? Bueno. Gracias. Adiós. Cindy estará aquí en una hora. Permanezca detenida hasta que ella venga. Vaya. Esto es genial. Esto es simplemente genial. Vámonos a casa ahora mismo. Y cuando lleguemos allí, serás castigado. 335 la palabra chica fan. Estás castigado hasta que mi novio alcance los mil suscriptores. Como castigo, no recibirás nada en Navidad. Ve a tu cuarto. Sí. Finalmente es Navidad. Me pregunto si Papá Noel me dio algún regalo que quisiera. ¿Qué demonios? No recibí nada de lo que quería para Navidad. Así es 335 la palabra chica fan. No obtuviste nada de lo que querías. Porque has sido un chico muy malo este año. Sin embargo, te dimos regalos. Y están en tu dormitorio. Oh chico. ¿Qué pueden ser? ¿Qué demonios? Esto no es lo que quería. Quiero Word Girl, Kaijou, Teropro, Fetchuid, Ruf Rufman, Budge y Pinky Dinky Do en DVD. Demasiado. Normalmente diría vete a la cama, pero en lugar de eso diré esto. Empieza a ver estos DVD o estarás castigado por más tiempo. Quiero ir al Burger King. Waaaaa.